Aquí en el nordeste de Estados Unidos, como ven, las temperaturas son otras, nos permiten incluso llevar manga larga, pero en el oeste, en California, sufren esta semana una brutal ola de calor que está batiendo récords de temperaturas y poniendo en verdaderos apuros al suministro eléctrico. De hecho, según el gobernador del estado, va camino de convertirse en la ola más calurosa y más larga, las dos cosas de las que han sofocado la región y no han sido pocas. En Sacramento, la capital californiana, ayer el termómetro se elevó más que nunca, marcando los 46 grados, incluso medio grado más, al este de San Francisco. Estas temperaturas están agravando los incendios que azotan la región, al este de Los Ángeles. Las llamas se han cobrado la vida de dos personas y se suman a las dos víctimas de otro incendio la semana pasada al norte del estado. Para evitar cortes de luz, los californianos deben ajustar el aire acondicionado a 25 grados y evitar usar los electrodomésticos de mayor consumo de 4 a 9 de la tarde, las horas pico. Es más, les piden que enfríen sus casas a 21 grados por las mañanas y suban el termóstato durante la tarde, porque no solo se están registrando récords de temperaturas, también en la demanda energética. Una situación que venimos contando año tras año, tras dos décadas de sequías y altas temperaturas desencadenadas por el cambio climático, que han hecho a California más vulnerable ante los incendios, siendo en 2020 y 2021 los años con más hectáreas quemadas.